A raíz de que teníamos información certera de que personas, parientes, particularmente de funcionarios municipales, fueron vacunados con dosis de las vacunas que llegaron al Hospital Municipal San José y que eran destinadas al personal de salud. Tenemos información certera de que estas personas que recibieron estas vacunaciones hicieron sin ningún tipo de criterio protocolar. Por eso lo que le queremos pedir al Intendente Municipal y a su jefe de gabinete que se quede en sabor es que publique los listados de quienes fueron los que recibieron las vacunas que el Hospital Municipal recibió y que tendría que haber sido destinado al personal de salud, que publique el listado de quienes recibieron esas vacunas. Creemos que por el bien de todas y todos es fundamental que el sistema de vacunación sea transparente y en ese sentido apelamos a que el municipio, al Intendente y a su jefe de gabinete, el Biel Sabor, realicen las medidas necesarias para que los vecinos y las vecinas de la campana nos entendemos quiénes fueron los que recibieron las vacunas de esta partida que anteriormente nombramos y que constatarse estas irregularidades que nosotros estamos manifestando con celeridad las medidas que la situación amerita como tiene que ver, bueno, desplazar del área de salud a quien está a cargo de esa cartera, tal cual lo hizo el Presidente Alberto Fernández en circunstancias similares. ¿Cuántas vacunas fueron destinadas a las personas por, digamos, beneficiadas? Tenemos información de una cantidad de personas que fueron beneficiadas por fuera sin ningún tipo de criterio. Tenemos una total transparencia ante la necesidad de los registros de la aplicación de las vacunas que deberían ser destinadas cuando otra prioridad al personal propio de la salud vuelva a ratificar. Necesitamos esos registros con una celeridad de información de los registros de las personas con nombre de apellidos, quienes son los que sean vacunados dentro del sistema de la campana propio en el hospital San José. ¿Y esta información la pudieron acercar a la Secretaría de Salud? No, no la hemos acercado a la Secretaría de Salud. Sí, estamos pidiendo, o sea, la necesidad de que los funcionarios propios del municipio de Campana acerquen cuando haga transparencia y documentación lo que estamos pidiendo.